Ya empezamos con los regalos, a ver Pepe, listo, ahí está. Yo sé. Ya. Eso no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No lo tengo. No sé. Creo que... Es un pañal. Eso es lo que te va a faltar bastante. ¿Cómo? ¿Está bien? Sí.